Luego viene Libra, Libra está retrógrado, está Venus, sigue en Capricornio, está el Sol ahí y abajo está Plutón. La relación de Libra es, me alejo, me heriste, si me heriste ya no estoy contigo, pero desea otra persona, pero esa otra persona sigue pensando en ti y es un círculo vicioso que no se ha resuelto y ahí sigue, irá y tendrás el problema. Y Libra tiene junto a ti a escorpión, podría haber una pareja que sea como una vieja amistad que después entre en tu vida y después esa amistad se convierte en algo más, un efer que le llaman o un amorío más cercano. Entonces, cuidado con ello.